Los ingredientes para la sopa de tomate son un kilo de tomate rojo, un pimiento morrón rojo asado, una cebolla, dos dientes de ajo, cuatro ramas de albahaca, una rama de tomillo, tres cucharadas de aceite de oliva, un tercio de barra de mantequilla, una cucharada de pimienta quebrada, tres tazas de consomé de pollo, sal al gusto y para complementar y servir, media taza de yogur griego sin azúcar, pechuga de pollo cocida y desmenuzada, hojas de albahaca y tomate cher. Familia, pues esto es mágico prepararlo, es verdaderamente exquisito. Ya me les adelanté en un paso que vamos a hacer para que usted no se me distraiga y no nos tengamos que esperar. Puse la mantequilla, pero usted va a poner a dorar la cebolla junto con la mantequilla. Mire, esto es una base de un sabor exquisito para esta crema. Mire, hasta que la cebolla, insisto, yo ya me les adelanté, únicamente le simulo lo que debe de hacer usted en casita. La cebolla la va a partir en trocitos, la pone a dorar con la mantequilla y los tomates, familia. No los vamos a licuar. El tomate lo pelamos, como ya le enseñé, lo escalfamos, le quitamos el pellejito y lo partimos en cubitos. Aquí está el tomate pelado y escalfado. Otro sabor que es base es el pimiento morrón rojo. Lo asamos, le quitamos la semilla, el rabo, lo pelamos y está listo. La cebolla en casita le va a quedar a usted de esta manera. Mire, bien doradita, de color café. A ese proceso se le llama caramelizar. Entonces, la cebolla ya la tenemos color caramelo y vea lo que voy a hacer con la cebolla. Va a molir. Recuerde que la sopa de cebolla es exquisita, pues esta sopa de tomate tiene mucha cebolla caramelizada. Por eso es una sopa de tomate verdaderamente maravillosa y mágica que definitivamente le va a encantar a todo mundo en casa. Ya que pusimos la cebolla en la licuadora, donde usted doró la cebolla, va a vaciar los tomates pelados y en cubitos. Y ahí vamos a dejar que vaya calentando el pimiento morrón rojo asado, lo vamos a vaciar junto con la cebolla. Y voy a poner ajos, ahí están, y vamos a poner las hojitas de albahaca. Aquí está, que es base el albahaca y el tomillo, también lo voy a poner. Voy a poner las ramitas de tomillo, no conseguimos tomillo fresco, que es de temporada. A veces hay en el supermercado, a veces no hay. Lo pusimos el tomillo deshidratado y vamos a poner la salecita para todo el guiso y vamos a agregar tantita pimienta. Esto lo vamos a moler con el consomé de pollo, donde pusimos a hervir nuestra pechuga, que vamos a agregar al final. Y fija cómo todo en la cocina es muy fácil de hacer, muy rico y lo más importante, vamos a cocinar con amor, muchachos. Porque cuando hacemos todo en la vida con amor, todo lo tenemos solucionado. Bueno, vamos a dar la bautizada a la licuadora, a ver cómo le va. ¡Ándale, este sí! ¡Sí, muele, muchachos! A ver. ¿Para qué es este? ¡Ah, ya no le voy a moler! ¡Súper, súper bien que muele la licuadora! A ver, ya, ándale, se prende sola, muchachos. Hay que prenderme las teclas para que... Bueno, pues como todo, vamos conociéndonos, pero sea amigable, licuadora, porque te queremos mucho. Miren, la cebollita ahí molida con el albahaca, bueno, esto comienza a oler delicioso, familia. Recuerde que pusimos a dorar la cebolla con mantequilla, es verdaderamente una crema de tomate espectacular. Ahora, déjenme limpiar aquí poquito y limpiarme las manos. Ok, dije, voy a bautizar la licuadora, la licuadora me bautizó a mí, muchachos. Pues, miren, ahí está, listo. Vamos a poner, familia, ahora el pollo. El pollo va desmenuzado, ya lo pusimos por aparte, cheque el dato, lo vamos a agregar. Ya pusimos la sal, ya pusimos todo el sabor a esta sopita de tomate, crema de tomate, que queda maravillosamente rica y deliciosa. La consistencia, usted la decide, le gusta más líquida, pues, póngale más consume de pollo. A mí, en lo personal, no me gusta tan calduda, me gusta en este punto. Entonces, la vamos a dejar que se vaya condimentando rica. ¿Cómo nos quedó? Pues, nos quedó así de deliciosa, miren nada más, así de rica, le va a quedar a usted y la vamos a servir en nuestro plato. Es verdaderamente exquisita, nadie le va a decir que no. Jerónimo, se me antoja con el tomate molido, porque en casa a nadie le gusta el tomate o no les gusta ver los pedazos de tomate, pues, muela el tomate, no pasa absolutamente nada, como molimos la cebolla. Esta es la receta original que le estoy compartiendo para que usted... Bueno, no quería que se me ensuciara el plato, ya le moví, como me tembló la mano. Vamos a ponerle un poquito más de caldo. Ahí va. Listo. Pero, chequen el dato, ¿qué le vamos a poner para servirla? Le vamos a poner, muchachos, el tantito de yogur griego sin azúcar. Miren, qué cosa tan buena. Aquí está, lo servimos con una porción abundante de yogur griego sin azúcar. Vamos a poner un tomatito, le podemos poner todavía hojitas de albahaca. Recuerde que la albahaca hay que ponerla en abundancia, porque es riquísimo en la crema de tomate. Miren, aquí está la cremita de tomate. ¡Ay, se me está sumiendo! Ahí está, muchachos. Bueno, pues listo. Una receta realmente digna de una mesa de reyes sumamente nutritiva y deliciosa, que definitivamente le encantará a todo mundo.